Para crear el más avanzado sistema de televisión directa vía satélite, solo pensamos en un par de cosas. Tus ojos. Televisa presenta Sky, una televisión con posibilidades infinitas. Más de 100 canales con calidad digital en audio y video. Programación exclusiva en español e inglés. Deportes, noticias, comedia, drama, programas infantiles, musicales, eventos especiales. No hay límites. Lo que verás en Sky no lo podrás ver en ningún otro sistema. Por eso, espera a Sky. No te vayas con lo primero que veas. Sky, Sky, pon tus ojos en lo más alto.